Hola chicos, mi nombre es Anthony, soy de Costa Rica, y mi nombre es Goran y soy de Argentina, y en este video vamos a hablar de ciertas expresiones que en nuestros países tenemos, que muy probablemente otros países no tienen y tal vez ni entiendan. Es pegar un tubazo, voy a pegar un tubazo. ¿Hacer algo que enoje a alguien? No, tienes tres posibilidades, ya perdiste una. ¿Comprarle una bebida alcohólica a alguien? No, next. ¿Des contar un chiste que es muy gracioso? No, perdiste. ¿Qué significa llamar a alguien? ¿Pegar en tu vaso? Sí, lo diréis en tu o en teléfono. Echar el cuento. Voy a ir a echarle el cuento a aquella persona. Echarle el cuento me re suena familiar. ¿Ir a decirle mentiras a aquella persona? No. Tipo, levantársela. Tipo, levantársela. ¿Chamullarla? Voy a ir a enamorar a esa persona. Voy a ir a decirle todo por lo que siento por ella. Sí, sí, echarle el cuento. ¡Gané! Ganaste, punto para vos. La segunda frase. Me re-sarpé, boludo. ¿Qué hiciste el ridículo? Sí. ¡Gias! Me re-sarpé como, no sé, ponerme que me enojé con alguien, fui le pegué y vos vengas y me dirás, te re-sarpaste, boludo. Como que te pasaste. Costa Rica 1, Argentina 1. No, pará, 2 a 1, vamos. 1 a 1. ¿Seguro? Si no seas más mayor. Juan Vainas. ¿Qué? Aquel... Aquella persona es un Juan Vainas. A mí me suena a nada. ¿No te suena a nada? A nada. ¿Porque se quiere levantar a todas las mujeres? No. Ah, Juan Vainas, como que es re-divertido. No. Pero hice las tres. No. Esa era la última. ¿Qué tal era la última? La última, dame. Qué tramposo. Que es muy mentiroso. Cabe. ¿Sí? Pero no te lo voy a dar. Ah, un Juan Vainas. Un Juan Vainas es un tonto, un bruto. Te recabió. Cuando alguien te dice una mentira y te la crees, te recabió. ¿Puedes entrar en esa frase? ¡Punto! No, pará. Sí, como que te creíste esa mentira que te dijo esa persona. Yo. Siéntra. Cagaste. ¡Ay, hijo de puta! Dos a uno. Pringapie. Pringapie. Pero sus frases son re-raras. A Juana le dio pringapie. Pobrecita Juana. No, la concha de la lona. No decía nada. Dale, dale, intenta. Le dio pringapie, pobrecita. Le dio diarrea. Sí. ¡Punto! No, no puedo creer que hay dinero, boludo. Bueno, es que suena un poco litoral, ¿no? Pringapie. Salí re-scrachado en la foto. En una foto en grupo y que me cubrieron. Como que no me veo realmente muy bien. No, no. Como que saliste como con cara de muerto, de zombie. O sea, no saliste muy bien. Sí. Costa Rica, tres. Argentina, dos. En tu cara. En tu cara. En tu país. Suiza. 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 Jugar de vivo. Es que aquel mae juega mucho de vivo. Que se hace el vivo, es re obvio. ¿Qué quiere decir? Que se hace el vivito, que se quiere comer el mundo. Se la sabe toda. PING. CLING. Costa Rica, tres. Argentina, dos, ¿verdad? Tres, tu culo, dos. A la gilada ni cabida yo la miro desde arriba. Como que a la mona que se viste, se la mona se queda, ¿no? ¿What? ¿No? Una persona que aparenta tener mucho dinero, pero que en realidad no tiene. No, ahí sí te queda una. Ok, una persona que juega mucho de apariencia muy bonita, pero que en realidad es fea. O feo. No, a la gilada ni cabida es como, es aquel grupo de chicos que eran tus amigos que tratan remade, no sé qué, güey. Y yo ahí te digo a la gilada ni cabida, tipo, no le des bola a esos pelotudos. Desde arriba. Sabes, es como que te sentís importante. Como que vos lo vete arriba. Idiota. Como que, mejenga. Mi hermano y mi tío se van a ir a jugar a la mejenga. ¿Al fútbol? Sí. ¿Sí? Costa Rica 4, cuarentena 3, ¿verdad? Culo, 3, 4 también. Ahora vamos empatados. Buscarle la quinta pata al gato. Como querer jalarle el rabo a la ternera antes de que la vaca quede embarazada. ¿Qué? ¿Cómo querer sacar algo o querer obtener algo que no te mereces o que tú viviendo ese tiempo de rabo? No. Oh, vos siempre le querés sacar la quinta pata al gato, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Cómo ayudas? Buenísimo. Ejemplo excelente. Que vos siempre andas buscando pleito, buscando conflicto. No. Sí, pero no. Es como siempre buscas problemas donde no hay. Sí. Sí. Eso fue lo que dije. Que siempre buscas bronca, problema, pleito. Bueno, está bien. Ok, una frase que tengo para vos. De goma. Ponela en una frase. Estoy de goma. Por ejemplo, estás con unos amigos que son parejos. Como estás en el medio, como estoy de goma. ¿No? Me acabas de preguntar que si estar de goma es bueno o es malo. Si es algo positivo o negativo. Claro, y como en todos. Dale, a hacerme una ayuda. Claro, como vos me ayudaste montones, ¿verdad? Sí. Vas ganando encima. Te lo tuve. Ok. ¿Te puedo dar otro ejemplo? ¿Ah? Estoy feliz. Dos. No estar de goma es estar como enojado. No. Perdiste. Estar de goma es tener resaca. Después de que bebes mucho de noche. Bueno, anda a llorar la magoya. Dame un ejemplo. Yo siempre te voy a... Anda a llorar la magoya. Esa es la frase que yo te diría. Y que vos me dirías. No vengas a mí con pretextos o excusas. Anda a llorarle a magoya. Eso suena como un punto para mí. No, pero vos... No, yo igual te estoy reayudando. Porque te doy frase de anda a llorarle a magoya. O sea, llorarle ya entras una palabra que entendés. Vos me decís jasfiche. Maratuki. ¿Qué mierda es eso, boludo? Decime algo que tenga algo que entendamos los dos. No, estoy reenocado. No, 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 no. Está enojado porque está perdiendo. Dale, dime. Llame a decirle una frase de mi. Está enojado porque está... ¡Oh! Está perdiendo. ¡Oh! 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 Ok, so I think I'm going to have to take the waters away. Otherwise, I'm probably going to charge for destroying the hotel room. So... Ok, guys. They're about halfway through. Corrin only has four points from Argentina. Costa Rica has five. Don't know who's going to win. So, yeah. So, how do you feel? Do you like this whole conversation in Spanish? It's going well, except the only thing I'm thinking is this is going to take forever to put all of the subtitles translating it to English. Good luck. Thanks, guys. Good luck. Good luck. Ok. Thank you.